Música Primero porque la única manera de integrar a una persona a atención y a tratamiento antiretroviral es detectando la infección. Hoy en día los tratamientos antiretrovirales permiten aumentar la sobrevida de las personas con VIH de 8 años que era sin tratamiento probablemente a llegar a un promedio de 70 años con tratamiento y con buen control. Entonces la detección es el primer paso para lograr esto. En segundo lugar en términos de prevención está demostrado que en la medida en la que se detecta a una persona con VIH, uno reduce sus prácticas de riesgo por lo tanto va a transmitir menos el VIH y dos se le incorpora tratamiento. Y una persona en tratamiento antiretroviral tiene 96% menos probabilidad de transmitir el virus. Entonces esos dos aspectos son primero, pero además está el tema de la detección oportuna. O sea, no es lo mismo detectar a una persona cuando el virus ya ha dañado de manera importante sus defensas y viene con niveles de CD4 que son las defensas que el virus ataca muy bajos y viene con infecciones muy graves. Entonces esto además de que daña mucho la persona y reduce las probabilidades de un buen pronóstico, pues obviamente implica costos, implica muchísimas cosas también para el sistema. En cambio detectar a tiempo antes de que la persona desarrolle síntomas simplemente por el hecho de que estuvo expuesto a alguna práctica de riesgo y nos da la oportunidad de iniciar el tratamiento de manera oportuna y de evitar que la persona llegue en ningún momento en su vida a la fase de SIDA, que es la fase de inmunosupresión severa. En la clínica especializada Condesa, además de ofrecer atención médica a personas con VIH, también tenemos un centro de detección que está íntimamente vinculado a los programas de atención. Esta es una de las primeras razones por las que la gente acude, porque sabe que no solo se le va a ofrecer la prueba de detección, sino en caso de que el resultado positivo sea positivo, se les va a ofrecer atención médica y tratamiento. Es impresionante como en pocos años, del 2006-2007 para acá, el número de personas que se acercan a hacerse la prueba ha pasado de menos de 3 mil al año a más de 15 mil el año pasado. Y curiosamente, lo más importante es que se acercan las personas que tienen mayor riesgo. De hecho, más del 15% de las personas que vienen a la clínica con deshacerse la prueba tienen un resultado positivo para VIH. Creemos que algunas de las razones que favorecen este incremento en las personas que vienen a hacerse la prueba a la clínica es tener un servicio de consejería amigable y accesible. También, también poder acercar en tiempos el resultado de la prueba, es decir, en el mismo día se les da el resultado de la prueba rápida y en 5 días, máximo 10, se les da la prueba confirmatoria. Y se integra además en ese resultado su nivel de carga viral y de CD4 y los resultados para infecciones por hepatitis B, hepatitis C y sífilis y se pasa directamente a atención médica por parte de un especialista. De manera que en un tiempo muy breve, una persona que acudió a hacerse la prueba está ya recibiendo una valoración médica. Y por lo tanto, pues abriendo la posibilidad de iniciar tratamiento antirretroviral muy rápido. Otra de las cosas que creemos, además de esto, es acceder a poblaciones clave. Esto ha permitido que aumente el número de personas que estén en la prueba. O sea, dirigir programas específicos para personas que están en las cárceles, para personas transgénero, para trabajadores sexuales, etc. ¿Qué es lo que se ha hecho en la prueba? Yo creo que son muchos los retos que nos quedan todavía para el futuro. Nos falta lograr una cobertura universal de la prueba para poblaciones que no tienen prevalencias tan altas. Por ejemplo, mujeres en especial, mujeres embarazadas, hombres heterosexuales o socialmente heterosexuales, pero que tienen prácticas sexuales con otros hombres. Nos falta, a nivel nacional, facilitar o cambiar el mecanismo con el cual se solicita consentimiento informado. En este momento es muy complicado y aleja a las personas de la prueba. Falta, a nivel nacional, integrar en todos los servicios de detección los conteos del linfocito CD4 y de carga viral y de co-infecciones para que el diagnóstico sea realmente integral y sea mucho más rápido. Y también nos falta poder integrar a las personas con menos de 500 CD4 a tratamiento. En este momento las 10 nacionales solo inician tratamiento a personas con menos de 350 CD4 y ya tenemos evidencia científica que en términos de atención y en términos de prevención conviene iniciar más tempranamente los tratamientos. Y por último necesitamos aprender a vincular estrechamente los programas de prevención y de detección con los programas de atención y de inicio de tratamiento antirretroviral para que realmente logremos abatir la epidemia en nuestro país.